La gimnasta antioqueña Gina Escobar, quien hasta el año pasado fue la número uno en el ranking nacional, apenas se recuperaba de una lesión de meniscos cuando de repente llegó el confinamiento y así también se esfumó su sueño para los Olímpicos de Tokio. Sin embargo, hoy, gracias al descanso obligado, está al 100%. A Gina una lesión de meniscos la sacó del gimnasio. Fue un momento muy bueno de mi carrera, estaba ya buscando el cupo para Juegos Olímpicos de Tokio, estaba en mi mejor momento. Sin embargo, regresó con su mejor versión. Estoy en un proceso de recuperación muy bueno, estoy fortaleciendo mucho mi rodilla, mentalmente y físicamente estoy muy fuerte. Y aunque la cuarentena la afecta nuevamente, también tiene puntos a favor. En gran parte fue algo favorecedor para mí, para la recuperación de mi rodilla, para poder cumplir como con todo el tiempo establecido por los médicos. Ahora su mente está puesta nuevamente en Tokio. Después de la cuarentena, es prepararnos mucho para buscar esta clasificación a los Juegos Olímpicos. El campeonato para americano se postergó para el próximo año. La mundialista y medallista de plata en Juegos Centroamericanos seguirá entrenando en casa para regresar más fortalecida que nunca.